Van a llevar a cabo el arbitraje y arranca el partido, balón en posición de pinturas Balón para pinturas, renovamos, el número 4, al 20, a haitiano, 20, allá al número 12 Buenas veces, ok, dale, 2 por heredia, muy bien, vemos ahí también a Reyes, Reyes haciendo lo suyo Y es el tiro, es el lanzamiento, 3 puntos para Reyes Pinturas, también haciendo lo suyo, se interna, el número 12, no, la pasa al 4, quien lanza 2 ricos puntos más para su equipo Aquí vemos a Reyes Reyes, comandados, integrados por los jugadores de Yasun Dua y San Miguel el Grande Ahí con el chino, Miguel, puede convertir en una falta La falta cargada, número 15 Y Reyes, haciendo lo suyo Otra Otra es el ánimo de 3 No consigue, no consigue, recupera, pinturas Pinturas y Reyes Calvario Ahí votando tranquilamente al 20, al haitiano, a Jeremías 10 al tiro Y 3 puntos 3 puntos Para pinturas, vamos a ver que hace Reyes Reyes Buscando ahí al Guaro Márquez Ahí a Miguel A Vladi Y se anima, tira, no consigue, recupera las garrochas De pinturas Pero puede ir a bajar el balón y se va hasta afuera Balón En poder De pinturas 10 al tiro Cuando vemos ¿Cuántos agotan sus segundos? Claro que sí, le anunciamos, es el tiro Vamos Cuando vemos ahí a Reyes Haciendo lo suyo también Con el producto de Vladi Ahí a su compañero Miguel, chino, a Betín Y se da la media vuelta Pero sacan la falta Y se la cargan al número 15 De herrería Lo mandan a la línea de tiros 22 Ok, corregimos 22 Llevas dos faltas personales 22 Punto Un punto para Reyes Balón en poder de pinturas Tintura cerraría Ahí vemos A Odín Lo bloquean Y le sacan el dos Balón Que corresponde Y se va el haitiano El journey Hasta la cocina Dos bonitos puntos más A ver esa porra Que despierte Aplauda Tafuá Echemos aplausos por ahí Con el equipo Ahí vemos También a Betín ¿A quién? No puede ¿Violación? Claro que sí Ahí los árbitros Bien atentos A todo lo que está Están haciendo su champa Aquí vemos a pinturas Aquí hay Jeremías La pasa Número cuatro Número cuatro Aquí empieza el tiro Bando tía No consigue nada Recupera Reyes Vladi Se va Se fue hasta la cocina Miren qué bonito Falta y cuenta La canasta Y la falta Se la cargan Aquí al número 12 12 Claro que sí Hay tiempo fuera Por hoy Árbitro El chucho en la banca Cuenta Punto Ahí vemos Aquí a Jeremías Pero la falta Se la Ahí vemos Cinco Nueva Reyes Un empujón Ahí a Jeremías Pansan Balón Que lleva Reyes Por conducto De Vladi Se va Pero por ahí La falta Que la comete Número cuatro De pinturas Acumula Acumula Herrería Próximo Tirables Lo bajaron Qué bonito Nueve Nueve Tinturas Ahí vemos Número cuatro Tira No consigue nada Recupera otra vez Tinturas Aquí La paso Número cuatro Tinturas El número uno Pero antes La falta La comete Número diez Tinturas El número cuatro Aquí En diez Tiro Otra vez La falta La carga Número cinco Hay dos Acumulables La anunciamos Quedando Cuarenta segundos De juego Ahí vemos Amigues Se interna No consigue Repel número uno El Garrochas ¿A quién? A Davey Mira No consigue nada Quedando Diez segundos De juego Cuenta Impelio contra Náptor Siguiente partido Ahí vemos Con el segundo Tiempo Y ahí vamos El score Nueve siete Tinturas Reyes Aquí votando Tranquilamente Vamos a ver Aquí el número treinta A Miguel A Miguel Chino A Miguel Chino Pero por ahí le comete la falta El número uno A Salveinte Sales Veinte El Garrochas Ahí hay lo que tira No posibilidad La falta La falta El número quince Y balón Para Pinturas Ahí vemos Al haitiano Quien vota Tranquilamente Ese fue Su biciclo De pistolas Ahí vemos Que vota Tranquilamente La pasa A Davey Quien se va Hasta la cocina Y se la cargan Lleva cuatro Número cinco Sales Tomás No ganan la línea De tiro Cuenta Pinche Pero van perdiendo Van ganando Va perdiendo La falta Van ganando Va a dar un Que se va Para afuera Y corresponde A Reyes El escorcio Y en nueve Siete Pinturas Se va La falta Y perruina Lo que da Y cuenta La canasta La falta Del veintidós Y cuenta La canasta Va por un posible Más Y se va Y se va Un punto Arriba Reyes Ya va a empezar A jugar Si no Diez nueve Un punto Arriba Reyes Vamos a ver Pinturas El número uno El Garrachas Se da la media vuelta Cuenta 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 la canasta Y la falta Del número 13 Este güey No se te bebe Se colgó Se colgó Se colgó ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, se ha! ¡Ah, Gil! ¡Ah, jalá! ¡Ja, ja, ja! a dormir Gil no le he podido hacer ni una canasta que cubanazo están ganando todos esos puros vamos a ver elgarochas allá la haitiana pero ganan en bufón la falta del 13 acumula reyes y es el tiro cuenta la falta del 15 hay dos acumulativos hay dos anunciamos hay dos anunciamos acumulativos de reyes elgarochas tira primero no considera cinco y medio cinco y medio 12-10 quinturas un partidazo donde todos quieren ganar pero el juego tiene que ser así miren nomás por ahí logra la falta el número 15 y manda la línea de tiros aquí a Jeremías Jeremías tiro falso dijera final tiro fino y almo vamos a ver qué hace con el segundo no mames nadie le gana algaragio y alrocha se va reyes hasta la cocina dos puntos se embate el partido un partido bien telelulu vamos a ver el número cuatro de pinturas a baby ahí al número cuatro otra vez aquí se va ahí algarrochas elgarrochas detiene el balón diez al tiro cuando por ahí recupera elgarrochas dos puntos reyes ahí buscando como ya los diez diez al tiro nada recupera otra vez elgarrochas votando tranquilamente se va se fue choca se para a quien al haitiano diez al tiro tirando concienada recupera reyes miguel el chino de san miguel gran qué bonita jugada dos puntos más tiro para reyes empate el partido ahí algarrochas ahí dos y tiempo conseguido ahí dos no y mandan aquí algarrochas a la línea de tiros vamos a ver qué hace con el primer intento nada va por el segundo tampoco se le negó ese balón recupera jeremías ahí al cuatro otra vez a la derrocha a quien a jeremías pero por ahí tiene ese balón recupera reyes reyes aquí diez al tiro recupera 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 a jeremías a jeremías a jeremías jugar para que no se tomen represalias, solamente queremos ver la demostración de juego, punto. Dale, dale, aquí, concretos de jugar, un bonito espectáculo nada más. 30 segundos de juego. ¿Se los van a echarlo? 10 segundos. Antes, antes. Se van a echar los dos. Oh, la magia. Se le dio miedo. La van a empatar. Puta madre. ¡Vamos! 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 Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Ya! Se lo echaron. ¡Casi me fallo esos tiros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!